La inspección de policía viene realizando periódicamente operativos de control sobre la carrera séptima con el fin de evaluar el respeto que tienen los establecimientos comerciales con el espacio público. La inspección municipal de policía realizó el fin de semana anterior varios operativos de control con relación al espacio público, en especial en los establecimientos comerciales que se encuentran ubicados sobre la carrera séptima. Por lo tanto, se les hizo las advertencias legales y las advertencias a que tienen lugar para que no se sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades con el espacio público. Además, se constata de los valletilleros, que son las personas que están atravesándose los carros en plena...